Tiene más gente de la que piensa La duda ya no es tu lugar Sino el de todos los demás Cada solo se pone a pedir La duda ya no es tu lugar La duda ya no es tu lugar La duda ya no es tu lugar All right La duda ya no es tu lugar